Muy buenas a todos, acabamos de ver en funcionamiento el sensor inductivo pasivo. Este sensor es muy sencillito, tiene sobre un imán que hace de núcleos, se ha enrollado una bobina, un hilo de cobre, esmaltado, lacado, y del desenrollamiento se obtienen dos terminales, dos cables, negro y verde en este caso. Observad como el destornillador es atraído por el imán del sensor inductivo. Bueno, vamos a ver en este vídeo un poquito su diagnosis, su funcionamiento, y como quiera que es una de las prácticas que tenéis que hacer, pues nada, le echamos un vistazo y comentamos alguna cosita. Comenzamos. Lo primero que quiero comentar es lo siguiente, para que el sensor funcione, porque por sí solo no entrega ninguna señal, para que funcione, tiene que haber una variación o una alteración en el número de líneas de fuerza que cortan esta bobina. Entonces, si acerco el destornillador, podéis ver que se induce en el sensor una corriente. Ahora mismo está en la escala de 0,2 voltios por división, esa corriente, esa tensión que vemos ahí, es pequeñita. Pero, en cualquier caso, va a funcionar cuando se altere el campo magnético que está cortando las bobinas. ¿Cómo se lo utilizan los vehículos? Pues los vehículos lo que hacen es acercar una rueda dentada, por ejemplo, que está girando, y conforme se va acercando los dientes, va desviando estas líneas de fuerza, que está generando el imán, y por tanto, variando el número de líneas de fuerza que cortan la bobina del sensor, y generando una corriente. Para utilizarlo como detector de posición, pues, no sé yo, posición de árbol de leva, de ciboñal, normalmente, pues, se le hace una mueca, se le hace faltar un diente, y de esta manera, la señal generada, como vamos a ver, se le falta, se va a observar que le falta un diente. Otra cosa muy importante es que el entreyerro ha de ser el mínimo posible. El entreyerro es la distancia que hay entre el sensor y la rueda o el diente que va a desviar ese campo magnético. Venga, entonces, si montamos esta rueda de seis dientes sobre el bastidor, esto es un motorcito de corriente continua hasta 12 voltios, pues, la hago girar, empiezo a inducir tensión. Y ahora mismo está el osciloscopio a una escala de 0,2 voltios por división, no se ve bien, pero bueno, 0,2 voltios por división nada más. Si hago girar, ahora ya alimento el motor y pongo esto en funcionamiento, pues, primero, fijaos, si subo las revoluciones, sube la tensión generada, ¿vale? Sube la amplitud. Pero también ocurre que si alejo el sensor, aumento la distancia entre el sensor y la rueda de entrada, veis que baja la amplitud, ¿vale? Entonces, es muy importante que este sensor esté perfectamente colocado en su ubicación, porque, de lo contrario, pues, la señal generada puede ser lo suficientemente débil para no alimentar o no llegar a la unidad de control en condiciones y no poder ser tratada. Venga, entonces, ahora lo que voy a hacer es cambiar la rueda. Fijaos el diente, la forma de onda que está generando esta. Si ponemos una rueda que le falte un diente, como es esta de aquí, vamos a ver la forma de onda entregada. Vale, ahí se ve un poquito, ahí está, voy a subir un poquito las revoluciones, la velocidad, para que se vea ese diente que falta. Ahí está, ese es el diente que falta. Esto es indicativo para la unidad de control de que está ubicado, pues, el cigüeñal o el árbol de levas, algún rodamiento, algo que está rodando en una posición determinada. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a diagnosticar. Ya hemos visto la primera manera de diagnosticarlo. Es viendo que entrega una forma de onda determinada. Vamos a medir la resistencia y vamos a medir la tensión que genera. Pues esto no tiene nada. Vamos a medir la resistencia del sensor. Es imperativo que esté desconectado del circuito para que no le afecten las resistencias de la unidad de control o que no entre corriente al polímetro y modifique ese valor. Pinchamos, tomamos la medida. Y valores típicos entre 250 y 1200 ohmios. Este tiene, hemos configurado nuestro polímetro en la resistencia, en la escala de 2K. Tiene 700, a ver si hago buen contacto. 770 ohmios. ¿Está bien o está mal? No lo sé. Habría que ir a la comparación y compararlo, verificarlo con lo que nos diga el fabricante del sensor. En cualquier caso, pues bueno, está entre 250 y 1200 ohmios. Probablemente esté bien, pero insisto, hay que ir a lo indicado por el fabricante del sensor y comparar y comprobar su tolerancia. Quería comentaros una cosita. Hay sensores inductivos pasivos que llevan un tercer cable, un tercer terminal. Y es que estos dos cables van enrollados en una malla que aísla de los parásitos. La interferencia electromagnética no entran en él. Y esa malla va conectada a negativo, a chasis y a masa. Bueno, y la tercera manera de comprobar el sensor es medir la tensión que entrega. Configuramos nuestro polímetro para la escala de 20 voltios. Tensión alterna, muy importante, puesto que entrega señales alternas. Y nada, lo ponemos en funcionamiento. Ahí está entregando ya 0,5 voltios. Y bueno, voy a subirle un poquito las revoluciones al motor. Vale, 0,7. Vamos a ver, un poquito más. Bien. Y lo que os comentaba antes, si acercamos o alejamos el sensor, pues la señal entregada es bastante más débil. Por lo tanto, debe estar en su ubicación exacta para que esa señal sea lo suficientemente potente para alimentar al calculador que está tratándola. Voy a subirle las revoluciones en motores de 12 voltios. Pues lo ponemos a 12 voltios, que es lo máximo. No quiero quemarlo. Vale, aproximadamente. Si lo ponemos más cerca, entrega una tensión. Pues bueno, ya veis, 3,4, 3,3 voltios. Bueno. Esto, este sensor utilizado en captador de revoluciones, en volante de inercia, por ejemplo, pues bueno, puede entregar una tensión comprendida entre los 6 voltios y los 20 a ralentín, entre 800 y 900 revoluciones por minuto. Y en la fase de arranque, a esos 250-300 revoluciones, puede entregar una tensión entre 0,3 y 3 voltios. Pero en cualquier caso, eso ya depende también un poquito de lo que el fabricante haya diseñado y habría que ver las especificaciones. Nada más. Es una práctica muy sencilla que va a servir para comprender el funcionamiento y el diagnóstico del sensor inductivo pasivo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!